Porque el cuore lo dejo en la casa Con reggaeton superna la reemplaza Ahora es ella la que anda de casa Dicen que me he vuelto a nada más Hey que tal mi gente como están Yo soy Persifereando con El día de hoy vamos a reaccionar Agresivo Remix Estamos en TVT Y ya reaccionamos un par Así que ahí las van a ir viendo Arcángel de Ayanky Joel Randy Que junte Que junte La canción original era criminal Ahí montaron a Yankee Porque Agresivo si no me equivoco Era de Randy con Arcángel No sé si estaba yo o el dudo Pero vamos a reaccionar con el videíto antiguo Pero no hay nada que decir Que estos son los palos Los éxitos Bienvenidas al hogar del castigo Welcome to the Remix Lo indestructible Arcángel Estoy muy cerca de las pautas Ahorita no me estás captando En TV que empezara Así era Arcángel El chambaquito que le gustaba Mi chas y todo Escucha la voz de Arcángel Suena un poquito diferente Pero siempre con el flow Pero ahora está más maduro Pero brutal Escucha cuando Arcángel salió Esto fue un boom Yo me acuerdo Que la primera vez que lo escuché Fue cuando Sayon los presentó ¿A quién? A Arcángel y el Agueto Ven con Ben pégate Dale mami Ven enciéndeme Yo quiero Cuando Sayon los presentó Porque Sayon los firmó Fue el primero que le dio el chance ¿Sí? Claro Bueno lo sabía ¿Sayon? ¿A quién? Arcángel y el Agueto Eran de Baby Records No Y los presenté en un concierto bien bacán Y salieron así Con la actitud a romper Yo tengo una gata Que le gusta bien duro Y siempre me pide Puede pa' tu boom Yo no sé Pero a ella le encanta Y siempre me pide más Que duro Tú sabes que también Bueno Arcángel y Randy Ahí se pelearon Y estuvieron distanciados Por mucho tiempo Y todo Y tenían que cantar Estas canciones Imagínate ¿Qué me dice ¿Qué le has cantado? Fue un reloj Ahí en una entrevista De Randy y de Arcángel Ellos lo cuentan ¿No la hemos visto? ¿No te acuerdas? No Que crimina Me gusta Me gusta Me estoy fascinando el video Porque no lo Y eso en el video Hay mucho de baile No hay tanto Yo creo que más adelante puede ser O sea Pero no hay mucho performance Igual salen ellos De la gran fruta De la gran fruta Claro En ese momento No igual Ellos sacaban cosas así Pero yo creo que esto Lo querían para la radio ¿Qué le gusta vacilar por este mundo? Pero es inteligente Yo creo que esto no es el video oficial Yo creo que no es el video oficial Yo creo que no es el video oficial Yo creo que no es el video oficial Ey, mira Arcángel y Randy Capitanes de la nueva escuela Mira O sea Yo creo que no es el video oficial Yo creo que no es el video oficial No, no es el video oficial No, 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 no No, 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 no No, no, no Escuchame Esto era Tú escuchas esto y era En un tono Imagínate Claro Y bailaba Randy de romper Yo siento que Randy antes bailaba más No sé por qué ahora se ha dejado un poco Pero él La gente dice Pero el primero que yo vi Bailando y cantando así Fue Randy ¿Sí? Yo no he visto a Randy bailar ahora O sea, en su tiempo de oro Nunca lo he visto ¿Pero le mete criminal en el paso? Es un baile loco ¿Entiendes? Pero no, pero sí baila a mi hija No, no, no No le encuentro el baile Pero es como que es criminal Baila a tiempo Baila todo bien ¿Sabes? Es su baile de Randy Sí Es como que sí ¿Cómo lo llamarías tú? No sé ¿De qué? La actitud de Randy No sé Así como que rebotado Como me sabe lo que me diga Lo que me pienso Y yo voy a bailar Y así bailando rico Sí Elegante, ¿no? ¿Sabes lo que yo quiero hacer Es una feita? Te imagino yo, pero aquí está Real latín Ah, también faltó el nombre de la veto Pero era el... También estaba cambiándolo La posibilidad Está jodida Ellos eran los más duros Que buena Sí, es muy bueno No hay nada que decir Estos son clásicos Hay clásicos Quien no se la sepa Hay más clásicos Pero este tienes que saberlo Para considerarte Que sabes de reggaeton O sea Ay, acá yo voy también trago En la energía rompedora Pero dime Brutal Yo siento que estos temas Si volvieran a sacar estos temas así Con esta misma energía Con esa misma sonida Romperían de nuevo Hasta me decían los pasitos Romperían Y Yowell también se ve súper Súper diferente En la vida No, y acá me gusta Esta actitud que le mete Yowell Como entra Claro Siendo que Todo rompe acá Todo rompe Y bueno Obviamente me teme mayoritas Porque Jala Obvio Mira, yo te comento algo Que desde esa época Si Yankee entraba un remix También era hit Así como ahora Sí Imagínate Yankee es respeto Desde los tiempos inmemorables Simplemente Nos llaman los intocables O sea Acá en el paro Acá en el paro Creepy La maravilla Se puede, contigo, ¿no? Con Nada que decir Esto es un palo Uf, esta frase buena, mira Si ustedes son los mejores Si ustedes son los mejores ¿Por qué no están aquí? Yo los veo La actitud de Arcángel Siempre es criminal Agresivo DJ Jack La canción particular Sí, sí Este es un tiempón Un palo de palo La verdad que sí ¿Qué tal tema? Me encantó Reaccionar a esto De verdad La verdad que sí Esto No hay nada que decir Son temas que te reviven La energía de Esther Music ¿Verdad? Sí Así que nada Espero que se hayan disfrutado Ya saben Yo soy persiferiando Como Lenny Baby Estaba matando